Listo. Bienvenidos a todas las personas que están aquí conectadas, ya 29 personas, todavía sin embargo pienso que todavía se van a seguir conectando más. Y bueno, la mentoría de hoy se trata, es en los 7 pasos, los 7 secretos para cómo lograr tu próximo rango en los próximos 30 días. Tal cual. Los 7 secretos, los 7 tips, los 7 factores vitales que tú necesitas para llegar a tu próximo rango en los próximos 30 días. Yo hoy me acordé que tenía mentoría, para ser sincero, el día de hoy. Yo dije, ¿qué puedo hablar? Y me puse a pensar cuando yo era un Platino 150, o ni siquiera era Platino 150, me puse a pensar qué eran las cosas que yo necesitaba escuchar cuando yo empezaba. Y decidí agarrar una hoja y escribir los 7 puntos más importantes que me han hecho efecto a mí y he podido tener un crecimiento exponencial en los últimos 2, 3 meses. ¿Ok? Número 1, quiero que las personas que no me conocen, yo era una persona que hace 3 meses era un Platino 600 caído. Yo llegué al Platino 600 y se me cayó, lo voy a decir aquí públicamente. Platino 600 caído, lo tuve caído casi 2, 3 meses. Tenía 8 personas en mi organización hace casi 90 días. Y hace 90 días he podido crear de 8 personas activas en mi organización a ya casi más de 80 personas en mi equipo. Y literalmente fue cuando estuve, tomé la decisión. Una decisión que ustedes van a tomar el día de hoy. Número 1, si me encantaría que ustedes en esta noche puedan anotar estos 7 pasos y puedan tomar notas. Recuerden que notakers are money makers. Significa las personas que toman notas son los que más facturan, son los que más producen. ¿Ok? De los, estos 7 pasos es algo que personalmente yo he hecho. No que lo saqué del internet, no que me puse a buscar, no. Yo mismo me puse, dije, voy a sacar los 7 pasos que para mí Gerson arriba, me está haciendo efecto. Gracias a Jesús, o no sé quién escribió, que lo está grabando. Ya yo lo estoy grabando. ¿Ok? Paso número 1, o el factor número 1 que tú necesitas es hábitos. Es algo que es una cuestión que es literalmente es simplemente cambiar de hábitos. El día que tú decidas cambiar los hábitos, las cosas que tú decidas hacer en tu tiempo libre, es el día que tu negocio va a llegar al siguiente nivel. Yo personalmente, lo digo públicamente, es una persona que me costaba dormir todos los días viendo Netflix. Iba a la universidad, hacía tareas, prospectaba a una, dos, tres personas. Pero yo antes de acostarme a dormir, sacaba mi celular y me ponía a ver Netflix. Me veía dos, tres temporadas de 10, 10, 15 minutos. Cuando yo decidí cancelar mi suscripción a Netflix y decidí cambiar esas videos en Netflix por capacitaciones, por mentorías en iVoox, por mentorías en YouTube, literalmente fue cuando mi negocio fue al siguiente nivel. No te estoy diciendo el día de hoy que tú tienes que cambiar tu vida entera, que ya no vas a cambiar literalmente tu estilo de vida. No. Estamos hablando de decisiones pequeñas. Si estás adicto al Instagram y ves cuatro horas del Instagram al día, decide ver en vez de cuatro, ver tres. Y esa hora extra que te quedó, míralo en una mentoría de YouTube. Míralo en una capacitación del sistema del equipo. Míralo en una clase del trading en MLTV. Conéctate en una clase, en lo que tú quieras, pero búscale, sácale el provecho. Alguna frase que a mí me quedó pegada y todavía no me la sacó de la cabeza y que me impactó mucho es que el pobre busca como entretenerse y el rico busca como educarse. Es una realidad, una verdad muy cruda, pero al final del día es la verdad. Si nosotros queremos llegar al siguiente nivel, hay que cambiar los hábitos. ¿Ok? Cambiar Netflix, cambiar el Instagram, cambiar el Snapchat, cambiar y todas esas cosas que no te suman y traer cosas que te van a agregar valor. ¿Ok? Para si tú eres una persona, este mensaje que voy a decir ahorita es para las personas que son Platino 150. Si tú me estás escuchando y eres un Platino 150 o ni siquiera eres un Platino 150, para tu lograr el Platino 600 requiere de parte de ti un crecimiento. No esperes que tu Platino 600 va a llegar si no has tenido un crecimiento personal en ti. ¿Ok? Eso es una ley. No esperes que tu rango va a llegar. Si tú, uno, no has superado miedos, no has superado el miedo escénico de dar una presentación en público, dar un Zoom. Eso es algo que si tú quieres llegar, lo tienes que hacer sí o sí. ¿Ok? Hay personas que me dicen, es que, Gerson, yo no tengo tu labia, yo no sé cómo llegar y hablarle a alguien y hablar por 30 minutos, 40 minutos. Yo no sé, yo no tengo eso que tú tienes. Y voy a hacerte una pregunta. Para las personas, si tú me hubieses conocido hace seis meses, no hablaba bien ni solo. Y era una verdad, yo no sabía hablar con nadie. Es decir, todo fue por el paso número uno. Decidí cambiar hábitos. Recuerda que tú eres y te conviertes en lo que tú más escuchas y más ves. Es decir, si tú más escuchas una serie de Netflix, una serie de Instagram, eso es lo que tú vas a hablar. Yo empecé a escuchar Tony Robbins, Bob Proctor, Jim Rohn, Darren Hardy. Una infinidad de, 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 ya listo, he muteado. Una infinidad de, de, de mentores de coaching que a mí, yo cuando empecé a hablar y escuchar como ellos, empecé a hablar literalmente como ellos. Algo que yo entendí es que, bueno, luego, ahorita se lo cuento. Aquí lo que la gente va a entrar contigo el día que ellos te escuchen hablando diferente. No cuando les muestres que te ganaste 100 dólares en trading. La gente va a entrar cuando tú ven un cambio en ti. Personalmente, luego te voy a dar mi testimonio cómo fue que yo tuve mi crecimiento. No fue cuando les mostré a todo el trading y es cuando viene el segundo paso. Espero que estén anotando esto. El paso número dos, el secreto número dos, anótenlo, es vender la visión. Si tú quieres ser exitoso y quieres llegar literalmente a tu siguiente nivel en este, en esta industria, tienes que aprender y volverte un, un verdugo, un maestro en vendiendo visión. Y te lo voy a demostrar. Quiero que, quiero que entiendas que la gente, cuando tú les presentas el negocio, ellos no entienden el 90% de las cosas que tú le estás hablando del trading. Ellos no lo entienden. Y para que tú, cuando tú la primera, quiero que reflexiones. La primera vez que a ti te presentaron el negocio, tú recuerdas que tú entendiste que era el escáner armónico. Recuerda que tú entendías que era el swing trades, el night out, el pipto, el swipe. Tú no entendías nada de eso. Tú entraste por una sencilla razón. Entraste por una visión. Tú no entendías ni pepa. Pero entraste porque sabías que había algo poderoso y tú querías pertenecer a algo poderoso. El día que tú te vuelvas el verdugo vendiendo visión, es el día que tu negocio va a llegar al siguiente nivel. Gerson, ¿cómo vendo la visión? Es muy sencillo. Nosotros no solamente somos un grupo de trading. Hacer dinero por hacer dinero es aburrido. Lo voy a repetir, anótalo. Hacer dinero por hacer dinero es aburrido. Tú tienes que entender y demostrar a las personas que no solamente somos Forex, no solamente somos trading. Sí, somos un equipo, somos una comunidad que nos juntamos y tenemos un crecimiento en educación financiera. Aprendemos cómo invertir en el mercado financiero del Forex, de criptomonedas. Cómo invertir tu dinero, lo que es el Fibonacci. Todo ese montón de cosas que es muy divertido. Pero no solamente somos eso. Somos un grupo que nos dedicamos también a tener crecimiento personal. Lo que es habilidades de comercio. Lo que es la habilidad de todo ese tipo de cosas. Tener mentalidad de éxito. Mentalidad millonaria. Reflexiona. Desde el primer momento que tú haces esta empresa. ¿Has aprendido solamente Forex? No. Tú has tenido un crecimiento personal por dentro de ti. Ya tú entendiste que hay un mundo que es el llamado de crecimiento personal. O sea, cuando la gente entienda eso, que tú entiendas que no es vender solamente Forex, es vender la visión, tu negocio va a crecer y te va a dar un testimonio para comprobártelo. Yo tengo ya desde agosto del año pasado, pero literalmente desde enero, desarrollando la parte del marketing. Y yo quedé sorprendido. Yo quedé boca abierta, literalmente. Boca abierta. Sí. Así. Cuando yo vi que en dos meses una persona que ingresó en mi equipo, que se suscribió con mi equipo, un AI, literalmente lo que a mí me costó ocho meses, él lo hizo en 60 días. Y yo viéndolo él, cómo él en menos de 45 días registró más de 30 directos, yo dije, yo tengo que saber lo que él está haciendo. Yo tengo que aprender. Y yo observándolo, entendí que él se volvió literalmente un verdugo vendiendo visión. Un AI suscribió a más de 30 personas sin mostrar una sola presentación. Un AI nunca ha mostrado una presentación y no te dicen que las presentaciones son malas. Para nada. Simplemente que cada quien tiene un estilo, pero esto es una forma de demostrar que simplemente hablando por una videollamada y demostrándole, transmitiendo tu confianza, transmitiendo tu visión, tu seguridad, vas a poder cerrar. Él no explicaba el cuadrante del flujo del dinero, él no explicó lo que es el TikTok, él no explicó lo que era IMLTV. Él explicó el conjunto, que somos una comunidad que estamos aprendiendo a hacer educación financiera, crecimiento personal, mentalidad de éxito, etcétera, etcétera, etcétera. Y él le transmitió su visión, su energía, hacia dónde vamos. Y la gente se registraba sin ver una diapositiva. Eso me demostró a mí de que entre más yo me vuelva verdugo vendiendo la visión, más directos y más tu equipo va a crecer. ¿Ok? Paso número 3. Secreto número 3. Secreto número 3. Pero ya el número 1 fue hábitos. Cambiar hábitos. Cambiar, tomar decisiones. Número 2, vender visión. Vende Forex, sí, pero concéntrate más en vender la visión. Que vamos, somos un equipo que estamos teniendo educación financiera mientras tenemos un crecimiento personal. Habilidades de comercio, habilidades de crecimiento, de mentalidad, de coaching, de liderazgo. Paso 3. Edificación constante. Número 3. Edificación constante. Esto es algo que personalmente a mí me impactó. Como dije, estos 7 pasos los escribí yo porque son cosas que a mí me impactó. Yo cuando empecé en este negocio, en agosto del año pasado, me tomó casi 4 meses lograr el Platino 150. ¿Oíste bien? 4 meses en lograr el Platino 150. 4 meses invirtiendo del bolsillo en educación. Para que me tomara 4 meses lograr el Platino 150. Algo que yo recuerdo que nunca se me olvida, era como mi líder Samuel, nunca dejó de edificarme. Entre más tú edifiques tu equipo, mayor crecimiento va a tener. Si a mí me hubiesen dicho el primer mes, no hombre Gerson, ya llevas un mes y no ha metido nadie. Tú no sirves. ¿Cómo no es posible que no? ¿Qué hubiese pasado si a mí me hubiesen dicho eso? O peor, no me hubiesen dicho nada. Este servidor que está aquí, si hubiese desanimado. Si hubiese dicho, sí, tengo un mes, dos meses, tres y ya yo no he registrado nadie. ¿Será que esto no es lo mío? No. Hay que edificar constantemente tu equipo. ¿Por qué? Porque si a mí, si yo, yo me hubiese rendido en el primer, segundo mes, este servidor no estuviese aquí gracias al crecimiento que he tuvido. Es una, todo, cada quien tiene su propio tiempo. A lo mejor a mí me toma 4 meses, a lo mejor a ti te toma una semana, a lo mejor a ti te toma 6 meses, pero todos tenemos ese liderazgo por dentro que nos falta desarrollar. Nosotros vinimos a este mundo a impactar vidas. Nosotros vinimos a este mundo a influenciar. Y no te desesperes porque no te has tenido resultados que hasta el día de hoy no lo has tenido. Cada quien tiene que pasar por su proceso. Cada quien tiene que pasar por su crecimiento. Cada día que tú pasas el día, tú debes sacarle un provecho. ¿Ok? Edifica siempre a tu equipo. Edifica, edifica. No significa que no le vas a decir las cosas. Por ejemplo, yo recuerdo mi primera presentación, fue horrible. Fue en una oficina aquí en el Doral en Miami. Habían como 15, 20 personas. Recuerdo que Paula y Sam me dijeron, Gerson, presenta hoy. Y yo, ya va. No, no, ya va. Yo no sé, ya va. Déjame. No, no, presenta hoy. Te toca presentar. Y fue una presentación horrible. Pasé el 99% del tiempo mirando a la pared y mirando al piso. Rojo como un tomate. Más de 50 mil, no sé cómo se dice. Ustedes me entienden, como que ese tipo de cosas. Y fue horrible. Y recuerdo que Sam me dijo, Gerson, te la comiste. Fuiste una bestia. Hiciste esto y esto y aquello. Pero luego me dijo, mira, vamos mejorando un poquito en esto. Es decir, no es que vamos a dejar de mentir. Edifica, pero siempre sé sincero y busca cómo hacer que tu equipo crezca. ¿Ok? Ese es el paso número tres. El secreto que a mí me ayudó a saber que yo podía lograr. ¿Ok? Edificación. Secreto número cuatro. Secreto número cuatro. O tip número cuatro. Es que definitivamente, equipo, hay que tener una ética de trabajo extraordinaria. Es decir, es fuera de lo normal. Cuando yo empecé a ver resultados en este equipo fue cuando yo literalmente decidí tomarme este negocio en serio. Si tú vas a estar aquí y lo vas a hacer flojo, no lo hagas. Porque luego vas a decir, no, no me dio resultado. Pero hay que ser sincero con nosotros mismos. Entre más tú seas sincero contigo mismo, mayor vas a tener. No es que tengo tres meses, dos meses en IML y no he registrado ni a uno. Y te has preguntado. ¿Lo has hecho en serio? ¿Has hecho turistas de 100 personas? ¿Has prospectado? ¿Has hecho seguimiento? ¿Tienes un cuaderno? ¿Tienes de verdad? ¿Has hecho las presentaciones acordes en la semana, en el día? Entonces son cosas necesarias que tú tienes que hacer para de verdad llegar al siguiente nivel. Recuerdo escuchando una mentoría en iVox que me pareció muy curioso porque si tú le llegas a preguntar a tu líder, a tu mentor, a tu upline, ¿Cuándo voy a lograr mi próximo rango? Él te debe ir a preguntar para ver tu cuaderno. Para ver tu cuaderno. Déjame decirte que si tú no tienes un cuaderno, o sea, un cuaderno, sí, un journal, déjame decirte que tú no vas a lograr tu siguiente nivel. En este negocio, en este negocio, tú tienes que anotar absolutamente todo. Absolutamente todo. ¿A quién contactaste? Seguimiento. Que si viste una mentoría, anotaste esto. En este negocio, entre más tú anotes, más generas. Notetakers are money makers. Tienes que tener anotado porque en la mente, en tu día a día, se te van a olvidar las cosas. Entre tu trabajo, entre tu esposa, tu esposo, tu novia, la universidad, los hijos, el carro, lo que sea. Va a llegar un momento que tú no tienes la capacidad de recordar todas las miles de cosas que tú tienes que hacer. Tú tienes que hacer un journal, como un diario. Hoy día, tengo que contactar a esta persona, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Hoy voy a ver mentoría a esto, anoté esto. Literalmente, el viernes tengo que contactar a esta persona, le debo tanto a este por Skrill. Tengo que hacer, entre más tú anotes, mayor crecimiento va a tener tu equipo. ¿Ok? Es sumamente importante. Cuando, si tú no tienes una agenda, te recomiendo que a partir de mañana te compres una. Eso es algo obligatorio. Tener un cuaderno. Otra forma de que tienes que tener una ética de trabajo es que tienes que estar dedicado a esto todos los días. No sé si nuestra líder Evi Vera está aquí, que quiero contar una anécdota que a mí me da risa porque creo que él nunca se lo había comentado, pero algo que a mí me impactó. ¿Ok? Es que si nosotros queremos tener, obviamente, una ética de trabajo fuera de los normales, que tienes que estar dispuesto a hacer cosas fuera de los normales. ¿Ok? Yo recuerdo que cuando fuimos a Las Vegas hace unos meses, unos cuatro o cinco meses, no sé. Yo recuerdo que en Las Vegas estábamos hablando del equipo que estábamos allá y estaban diciendo de que, con mucho respeto, Evi estaba durmiendo y estaba mientras que dormía. Ella estaba hablando de cómo ella estaba presentando un negocio. Y decía, Java, ella está soñando y está presentando un negocio. Y dije, su mundo es 100% email. Y yo dije, ella está teniendo los resultados que yo quiero tener. Es decir, si yo tengo los resultados que yo quiero tener, yo tengo que hacer lo que ella está haciendo. Y yo empecé a, literalmente, hacer que email sea su mundo. Y recuerdo, no hace mucho, como, no, como hace ya, sí, como hace un buen tiempo, como hace tres meses, tuve un sueño que yo estaba presentando negociación. Estaba haciendo cierre. Estaba haciendo Zoom. Es decir, el día que tú decidas y tu mente sea 100% email, tu rango va a llegar, pero todo viene con un enfoque. Tu enfoque, entre más tú te enfoques en negocio, mayor resultado vas a tener. Eso es una ley. El quinto secreto. El quinto secreto es tener una comunicación efectiva. Y quiero que lo notes. Tener una comunicación efectiva. Entre más tú te comuniques efectivamente con tu equipo, con tus líderes, mayor crecimiento vas a tener. Algo que escuché, escuchando a José Gabriel Martínez, es que él dice, si tú recibes un mensaje de alguien de tu equipo y ves que te está escribiendo, y ves que te llegó el WhatsApp y tú lo ves, y haces así, y ves que te escribió, y tú dices, Berta, aquí está un 9, por ejemplo. Un 9 en mi equipo. Berta, me escribió un 9. No, le voy a responder. Ahorita le respondo. Ahorita le respondo. Ahorita me escribió otro en mi equipo, Andrés Ávila. Es como que yo hubiese visto el mensaje. Otra vez Andrés Ávila. Y es decir, molesta, Dios mío. Berta, le voy a responder. Si tú eres así con tu equipo, estás cortando el dinero. Dice José Gabriel Martínez, entre mayor tu dinero o tu fuente de ingreso en este negocio, está en tu comunicación con tu equipo. Entre más tú respondas mensajes, mayor dinero vas a recibir. Entre menos, entre menos, o sea, entre más evites y cortas la comunicación con tu equipo, estás cortando el chorro del dinero en tu equipo. Es algo que tienes que hacer. Él no puede, si tú en este negocio te molesta, te molesta escribirle a la persona, estar pendiente, hacer seguimiento, déjame decirte que esto no es para ti. Esto es un negocio donde tú tienes que desarrollar la habilidad de interesarte genuinamente en las personas. Interesarte genuinamente, no solamente que alguien te escribió y le vas a responder por interés. Tienes que desarrollar relaciones con tu equipo, que tener algo más allá de que hablarle que solamente sea Forex o Trading o que si Platino 600 o que si Siernes. No, desarrolla una relación con tu equipo. Eso te va a, déjame decirte que, bueno, lo tenía después, eso te va a permitir generar retención en tu equipo. Generar una relación con tu equipo te permite una retención en tu equipo. Lo voy a repetir. Relación equivale a retención. Desarrolla una relación con tu gente. Si tú ves, si tu equipo ves que solamente la escribes para, ¿cómo vas tu cierre? ¿Cómo vas con esto? ¿Cómo vas esto? Y no se sienten que solamente les interesa por, y luego cuando solamente la escribes, cuando se va a acercar el día del cierre, eso es, eso es feo. Eso no debe, tú tienes que desarrollar una habilidad, una relación fuera de email y es muy importante, ¿ok? Aquí gana, en este negocio gana el que da la milla extra. Si tú a las 12 y media de la noche te escriben, mi líder, me ayudas con un cierre y tú estás acostado en tu cama, tú dices, me voy a hacer el dormido. Lo digo porque yo lo hacía al principio y no tenía el resultado. Era un platino 150 y yo quería llegar al platino 600 y decía, un cierre a las 12 y media y este carajo está loco. Y efectivamente es por eso no subí de rango. Tú aquí tienes que estar dispuesto a darlo todo. Mira, es algo que me acabo de acordar. Dice John Maxwell, cuando tú te conviertes en un líder, tú pierdes, anota esto, cuando tú te conviertes en un líder o eres un líder en tu tipo, anótalo. Pierdes el derecho de pensar en ti. Cuando eres un líder, tú pierdes el derecho de pensar en ti. Tú tienes que ahora pensar en los demás, todo en lo demás. Eso es solamente si tú piensas. Y lo que yo estoy diciendo, dice, no, yo no soy así. No has desarrollado la habilidad de ser un líder. Un líder siempre está dispuesto a dar la milla extra por su equipo. Si te toca dar una capacitación, un cierre en las 1 y 49 de la noche, déjame decirte que tienes que darla. Si eres un líder, si estás dispuesto a llegar al Sherman, tienes que hacerlo. Si tienes que dar 6 presentaciones en un día, hazla. No te quejes. Y van a Lambadilla, que tenemos una mentoría con él dentro de media hora. Él dio una nota de voz de 13 minutos que él dice, no compares tu capítulo 1 con el capítulo 4 de otro. Tú no compares el Gerson arriba, Platino 1000, a casi Agosto 1, con el Gerson arriba, ni siquiera Platino 150 en Diciembre. No te compares con los demás. Si tú quieres llegar al siguiente nivel, compárate contigo mismo. Imagínense a Malcolm Jordan. Si Malcolm Jordan se hubiese comparado con otras personas, no hubiese sido el gran líder que él es hoy. ¿Por qué? Porque obviamente su prima competencia eres tú mismo. No compares conmigo, que Gerson arriba, que viene 20 años. No te compares con Unai, no te compares aquí con Paula, no te compares con Samer, no te compares con Eddie, no te compares con los líderes. Porque todos nosotros tuvimos un crecimiento, tuvimos una parte donde estuvimos igual que tú. Yo en algún momento me sentí estancado de igual que tú, que yo tenía 3 meses hablando literalmente con todos los días, y no sentía la capacidad de que cerraba nadie. Todo es un proceso, disfruta tu proceso. Disfrútalo, gózalo. Siéntete feliz y agradecido, pero nunca conforme. En lugar de repetir, feliz y agradecido siempre, pero nunca conforme. Tienes que, y para repetir el quinto punto, comunicación. Quiero que lo entiendas, un resumen. Comunicación. Comunícate con tu equipo todo el tiempo. Manda notas de voz. Si tienes un grupo de WhatsApp, que me imagino que cada líder lo tiene, no solamente tenga un grupo. Escríbele a cada uno en privado de vez en cuando. ¿Cómo vas? ¿Cómo te ayudo? Esto. Entre más tú te comuniques, mayor crecimiento va a tener tu equipo. Ay, me equivoqué, no son 7 pasos, son 8. Disculpa, me voy a dar cuenta. Sexto paso. Sexto secreto. Sexto secreto. Y los nombres, acción masiva. Para llegar al siguiente nivel, es lógico, hay que tener una acción masiva. Es decir, en el mes, en la semana, en los días, tú tienes que tener eventos. Tienes que tener home meetings y tienes que tener zooms todos los días. Si tú no estás haciendo un evento, dos eventos, yo diría que dos, tres eventos al mes está bien. Home meetings, mínimo dos a la semana. Zooms todos los días. Nosotros tenemos una plataforma, un sistema que hace cuatro o cinco meses no existía. Tienes la oportunidad de tener zooms, tener líderes, tener personas que tienen los resultados que tú quieres tener, presentándole la oportunidad a los demás. Gerson, yo no sé hablar con la gente, yo no tengo esa labia, todavía no lo he desarrollado. Perfecto. Mientras que tú vas construyendo, mientras que tú vas desarrollando esa habilidad, porque eso es una habilidad, déjame decirte. Tú nadie, hay algunas personas que nacen con la habilidad nato de poder conversar fácilmente con la gente. Pero hay gente que no, como yo al principio, yo hace un año no hablaba, sentía, todo el mundo sabe que por dentro es un líder, pero no encontró la manera de desarrollarlo. Tú encontraste la plataforma que te permite convertirte en un líder y desarrollarlo y generar dinero. Va pues. ¿Ok? Lo voy a repetir. Tienes que tener eventos. No es que yo viva en un lugar donde no hay equipo, no estoy solo. Hazlo tú solo. Haz home meetings, haz zooms. Tú no tienes, ¿cómo esperas? Hacerlo, volvete a ser verdugo si nunca lo practicas. O sea, dice Tony Robbins, ¿cómo es que dice? La repetición es la madre de la habilidad. Repetition is the mother of skill. Entre más tú repitas algo, mejor te conviertes. Entre más tú repitas algo, mejor te conviertes. Entre más tú presentes. Yo no soy bueno presentando, en algún momento te va a tocar presentar. Y presenta hoy, presenta mañana, presenta solo. Mientras que te estés bañando, vos te presenta. Habla, comunica, di lo que sea, pero presenta contigo mismo. More meetings equal more money. Más reuniones equivalen a más dinero. Entre más tú comuniques la información, más dinero vas a generar. Cada día que tú no le presentes a alguien, hay alguien que te está quitando o te está presentando tu padre. ¿Ok? Ya va. Listo. Cada día que tú no estés afuera presentando, hay alguien que está presentando por ti. Así de sencillo. Practica todo el tiempo. Tienes que practicar todo el tiempo. Acción masiva. Haz una lista de 100 personas. Contáctalo. Pide lista de referidos. Te puedo mostrar aquí. Yo registré a una persona hace poquito y le dije, mira, mientras que tú te vas desarrollando en la parte del trading, dame una lista de 100 personas y yo los contacto. Yo te voy ayudando. Practica. Haz lista de referidos. Instagram. La lista nunca se acaba. Nunca se va a acabar. Hay 7 billones de personas afuera en el mundo y me va a decir, es que Gerson ya se me acabó mi lista. La lista nunca se acaba. Nunca se acaba. ¿Ok? Estás escribiendo aquí por privado que es posible que puedas escribir a esos líderes que has nombrado para escucharnos. Sí. Luego te los digo los líderes. ¿Ok? Ahora, este último, el paso número 7. Y este paso número 7 creo que es una de las cosas que más me ha gustado desarrollar en este negocio. Que más me he disfrutado, más me he gozado. Y se llama convertirte en un cae bien. En este negocio tú tienes que convertirte en un cae bien. ¿Por qué? Porque en la parte del marketing es un negocio de personas. Entonces, para tener más personas, tienes que caerle bien a las personas. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo hay trucos? Hay secretos para convertirte en un cae bien. No lo vas a aprender de un día para otro, ni en una semana, ni en un mes. Pero sí, con decisiones pequeñas. Recuerda que una decisión se convierte en un hábito. Y un hábito se convierte en una disciplina. Decide el día de hoy convertirte en un cae bien. Si eres una persona que sale a la calle y tienes una cara de tabla, lo siento, tienes que aprender a sonreír. A aprender a relacionarte con personas. A prospectar en frío. A hablar con personas. ¡Eh! ¿Pues qué fue hermano? ¡Ey! Están bonitos sus zapatos. ¿Dónde los compraste? Conversa con las personas. Dice John Maxwell. Dice John Maxwell, leyendo en su libro de la 21 Ley de Liderazgo, que el 85% de tu dinero en tu vida viene de tus habilidades sociales con las personas. Esa frase me dejó en shock. Porque yo entendí que, lo voy a repetir, el 85% de tu dinero, de tus ingresos, vienen de tu habilidad, de cómo tú te comunicas con las personas. Es decir, si tienes una buena habilidad de venir a hablar con personas, tienes un chance más alto de tener más dinero, de tener más ingresos. ¿Ok? Hay unos tips. Yo tengo una... Esto sí es un tema más profundo en los secretos de cómo convertirte en un cae bien, pero hoy te vengo a dar los puntos puntuales. Luego, desde el final, yo hice un video, una mentoría en los secretos más en profundo. Pero número uno, secreto para convertirte en un cae bien. Tienes que aprender a sonreír. Estás hablando. Y tienes que siempre tener esa sonrisa porque a la gente le gusta que tú le sonríes. No es que la sonrisa automáticamente hace que la gente se conecte contigo. Tú conoces a un extraño y simplemente te sonríes, ya tú automáticamente te sientes atraído. Si tú llegas a una fiesta y estás así, llegas a una reunión, llegas a un meeting, y te llegan los visitantes, te llegan los invitados, te llegan los prospectos, y tienes una cara así, de serio, de yo soy... el rango que tú tengas. Y yo soy el experto en trading. Déjame decirte que estás frito. Estás frito. Aquí tú tienes que saber la habilidad de convertirte en un cae bien. Sonríe. ¡Eh, hermano! ¿Cómo estás, brother? ¡Bienvenido! Mira, te ofrezco un agua, te ofrezco esto. Mira que... ¡Ey! Esos zapatos están bellísimos. ¿Dónde los compraste? Mira, mira los míos. Brother, ya está. Ya está. Echamos esa chaqueta. Esa chaqueta te queda fin. Tienes que crear... En inglés se llama rapport. Crea esa amistad, esa relación, antes de entrar al negocio. No todo es email. Desarrolles esa habilidad de conversar con la gente. ¿Ok? Número dos. Repite los nombres. ¿Cuál es tu nombre, José? José, hermano. ¿Tú sabes qué? José, ¿qué? Repite. ¿Tú sabes que yo vine, yo también de Venezuela? Ah, tú también de Venezuela. ¡Qué bueno, José! Repite el nombre. El nombre más dulce. Perdón. La palabra más dulce que una persona puede escuchar es su propio nombre. Si tú le llegas a un extraño y tú le preguntas, ¿cuál es tu nombre? ¡Herson! ¡Oh, mucho gusto, Herson! Y luego te repites el nombre. Lo repites, lo repites, lo repites, lo repites. La persona acuerda a la ciencia. Cada vez que tú dices su nombre en su cerebro hay unas partículas que se le suben, se prenden, simplemente por repetir su nombre. Esa es una estrategia vital. Cosa número tres para convertirte en un cae bien. Busca los temas que a las personas les interesan. Si tú vas a salir a pescar y estás buscando peces, ¿tú qué pones de carnada? Tú pones pizza. Tú pones hamburguesa. Tú pones un sushi. Tú no pones las cosas que a ti te gustan. Tú pones lombrices. Pones camarones. Pones un pescado muerto. Pones las cosas que al pez le interesan. Eso mismo pasa aquí. Tú no puedes salir a hablar con alguien y empezar a hablar de ti, de mí, de mí, de que yo soy esto, de que yo hice aquello, que tuve un evento de 100 personas, de que yo soy aquello, que soy platino 1000, que tengo 100 personas en mi equipo, que me gané 400 mil dólares en trading. ¡No! Concéntrate en hablar de lo que las personas le interesen. Huelas a béisbol. Roder, cuéntame más de eso. Y no lo vas a hacer por jalar aquí. La gente huele. La gente huele cuando tú le estás hablando solamente por interés. La gente huele eso. En este negocio no tenemos que desarrollar. Tenemos que convertirnos y interesarnos, escuchen esta palabra, genuinamente en las personas. Si tienes en este negocio, tú tienes que convertirte, o sea, interesarte genuinamente por las personas. No por interés, no por e-mail, no por registrarlo, sino porque hay que ser así en la vida. Interesarnos genuinamente en las personas. Eso es algo sentido común. Lo voy a repetir. Número uno, sonreír. Sonreír siempre. Repetir nombres. Siempre repite el nombre de la persona. Repítelo. Repítelo 10, 20, 15, 100 veces, las veces que te den la gana. Número tres, busca los temas de interés que le interesan a las personas. No hables de ti. Dice Dale Carnegie, el autor de Cómo ganar amigos, influenciar personas, es que puedes hacer más amigos en dos meses, hablando y escuchando a los demás, que en un año completo hablando de ti mismo. Lo voy a repetir. Anótalo si quieres. Puedes hacer más amigos y amistades en dos meses, amistades de verdad, en dos meses, escuchando y hablando de temas de otras personas, que en un año completo hablando de ti mismo. Una triste verdad. ¿Ok? Y paso número, secreto número 8. Secreto número 8. Y es que a mí me ayudó muchísimo. Es invertir y desarrollar las redes sociales. Si tú estás en este negocio y quieres ser chairman y quieres tener 500 personas, tienes que tener redes sociales, tienes que desarrollar, poder hablar, llegarle a más personas con el esfuerzo más mínimo. Yo como Estado puedo llegar a las 300, 400 personas. Imagínate que yo me pongo a escribirle a 300 personas. Hola, hola, mira, hoy hice esto, hoy hice esto, hoy hice esto. No duraría todo el día. Prefiero agarrar algún Estado, publicar un video y que 400 personas lo vean de una vez. Como lo dije al principio, la gente no va a entrar, ah, no lo había contado. La gente no va a entrar por tus resultados en trading. La gente no va a entrar en posturos, te lo digo, por experiencia propia. Yo fui un trader, un trader full, 100% por cuatro meses. Y recuerdo que yo le escribí a todo el mundo y le mostraba, porque yo tenía, manejé cuentas de personas con fondos, a mí me dieron dinero. Y yo le podía mostrar, mira, hoy me gané 800 dólares en trading. Cuenta real. Y yo le decía, hermano, mira, es real, me gané 800 dólares hoy. Cuenta real, mira, míralo, míralo, míralo. Y la gente, interesante, y listo. La gente no va a entrar por tus resultados. No es que yo tengo que tener resultados, para primero mostrar el negocio. Eso no va a pasar. Te lo digo porque me pasó, le mostré a más de 30 personas mi resultado y ninguno se registró. La gente no va a entrar por tus resultados. La gente va a entrar por, número uno, visión, y número dos, tu crecimiento personal. La gente empezó a llegarme, a contactarme. Gerson, wow, ya no eres el mismo de hace seis meses. Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Hermano, en sedes tú, hablando con 60 personas. La gente empezó, literalmente, a lloverme en las personas. Y así va a suceder contigo. No importa si te estás ganando 100 dólares en trading, mil dólares en trading, 50 mil dólares en trading. Si fuese así, todos los traders de la academia fuesen Sherman. es una verdad, es una verdad. Los resultados, sí, te van a traer mucha atención, pero lo que va a hacer que tú te vuelvas al siguiente nivel es tu crecimiento personal, es tu liderazgo, es tu habilidad de poder influenciar y agregarle valor a las personas. es una actriz, es una actriz de verdad que yo lo estoy viviendo. Y así de sencillo. Un líder siempre es visible. Un líder siempre es visible. Por eso que lo repito, redes sociales. Un líder siempre tiene que estar visible a las personas. Dice Grant Cardone, el que más promueve es el que más gana. Si tú no estás promoviendo tus eventos, si tú no estás promoviendo lo que tú estás haciendo, si tú no estás promoviendo tú que estás escuchando mentoría, que estás haciendo esto, la gente, la gente, le encanta saber qué tú estás haciendo. La gente es curiosa, la gente es chismosa. A ellos les encanta ver lo que tú estás haciendo. Que te comiste una hamburguesa en las 8 de la noche, públicalo. Que te estás tuviendo hoy una mentoría conmigo, públicalo. Que hoy estás viendo una clase en trading, públicalo. Públicalo lo que hace. Un líder siempre es visible. Porque la gente, mira, la consistencia en este negocio paga. ¿Qué hace que la roca le hagas un hueco? No es que tú agarras una cisterna de agua y se la tiras una roca. ¿Qué hace que la roca le hagas un hueco? Es la gotica todos los días por días y meses y meses y años. Es más efectivo que hagas todos los días media hora de ejercicio a que hagas un solo día a la semana ocho horas de ejercicio. Es más efectivo la consistencia. El que tú todos los días estés publicando. No es que un día vas a publicar de Forex y publicaste 10.000 historias un solo día y no publiques más por tres días después. Y luego pasan tres días y vuelves a publicar 10.000 historias de Forex. No, la gente huele, lo notan. Ellos quieren ver que tú eres consistente. Cuando ellos te vean que tienes cuatro meses, tres meses, dos meses, consistente todos los días publicando, wow, Gerson, le está dando. Le voy a llegar porque es que lo estoy viendo, lo estoy viendo y de verdad que ese chamo nunca para. Eso es lo que va a hacer que tú llegues a tu siguiente nivel. Que vean tu consistencia, que vean tu, tú, tú, que estés de verdad literalmente visible. publica historias, publica videos, publica fotos. Ah, para personas que son penosas, como lo era yo hace unos meses, agarra un video, agarra tu celular, métete a la cámara, vete a la cámara y grábate un video de un minuto y grábate. Y di lo que sea, una mentoría o lo que tú quieras y públicalo. No importa que lo digas, no importa que, no importa que te equivocaste, no importa. cuando la gente te empieza a ver que tú estás haciendo algo diferente, le vas a traer la atención. Es decir, sal, grábate, pon videos, pon fotos, pero sal ese líder que tú tienes por dentro porque todos aquí sabemos que todos somos líderes por dentro. Todos tenemos esa por dentro que sabemos que podemos influenciar en otras personas. Tenemos historias, testimonios, cosas que sabemos que a personas en el mundo podemos impactar vidas. Pero poniendo fotos y listo, no vas a hacer la diferencia. Toma un video y grábate, literalmente. Agarra tu celular, toma un video y grábate y vas a ver resultados, vas a ver cómo te va a llegar la gente. Ay, si es farandulero, no tiene ni 500 seguidores y hace crear la influencia. Y hablen lo que hablen. Cuando vean tus resultados van a ver la diferencia. ¿Ok? Ley de la acumulación. La gente que te dijo que no al principio, dos, tres meses después, te va a llegar. Es lo que vengo diciendo. Ley de la acumulación. La gente que te dijo que no al principio, cuando vean tu progreso, de algún momento te van a decir que sí. Eso es ley. Lo dice John Maxwell, ley de la acumulación. Bueno, equipo, ya creo que dije los siete pasos para llegar a mi siguiente nivel. Número uno, hábitos. Cambia los hábitos. Número dos, vende la visión. Vuélvete un verdugo vendiendo la visión. Entre más vendas visión, mayor registro vas a tener. La gente no entiende el force de la primera presentación, pero sí siente tu energía, sí siente tu emoción. Tú transmites esa emoción, la gente lo va a agarrar. Fácil. Paso número tres, edificación constante. Entre más edifiques, mayor crecimiento va a tener tu equipo. Mayor edificación, mayor crecimiento. Número cuatro, ética de trabajo. Tenga una ética de trabajo increíble. Cómprate un cuaderno, anota todo, haga una lista, haga una lista de seguimiento. Busca una lista de referidos. Anota literalmente todo. Paso secreto número cinco, comunicación efectiva. Ay, no, me escribió, le voy a responder mañana. Estás cortando tu chorro de dinero en este negocio. Responde siempre, no cortes la comunicación. Cortar comunicación es cortar el dinero. Paso secreto número seis, acción masiva. Haz eventos, haz home meetings, haz zooms, haz todo. Practica, entre más tú practiques, no es que yo no tengo tu labia, porque no has practicado, ¿cómo esperas? Es como, no es que yo no soy un profesional en el fútbol, es porque lo único que haces es ver. ¿Cómo esperas volverte un verdugo jugando básquet viendo NBA todos los días? Tú tienes que salir a la cancha y empezar a tirar, tienes que empezar a disparar penaltis, tienes que empezar a jugar con la pelota, para que tú un día te vuelvas un verdugo jugando la pelota, te vuelvas un verdugo tirando triples. No te vas a volver un verdugo solamente escuchando, viendo presentaciones. No te vas a ver un verdugo hablando, haciendo cierres, escuchando, haciendo cierres. Puedes ir haciendo un cierre contigo mismo, haz un cierre con tu prima, haz un cierre con esto, practica. Paso número siete, conviértete en un cae bien. Sonríe, di nombres, repite los nombres. Tienes que, entre más tú te vuelvas un chévere, más vas a traer personas. Y finalmente, número ocho, redes sociales. Un líder siempre es visible. Publica todo. No, obviamente, hay cosas que, no vas, no todo, porque si te vas a comer, humilde, si te vas a comer un plato con arroz, con carotas y azúcar, hay cosas que no tanto se llaman la atención. Es decir, si vas a un lindo restaurante, si de repente, me tienes, saliste a un parque con tu familia. No todo tiene que ser e-mails, no todo tiene que ser forex. Sala, cuando vayas a hacer ejercicio, hoy educando, así como educo mi cuerpo, educo también mi mente. Muestra y muestra tu vida y vas a ver cómo vas a traer personas. Y bueno, terminamos la presentación. Espero que les haya gustado. Vamos a cortar aquí la, ya.